La base sur se había perdido, y con ella más de la mitad de nuestras tropas. Si no hubiera sido por Cartwright y Hale, muchos más habrían muerto, incluida yo. Llevamos a los supervivientes a un campamento improvisado en Cardiff. Aunque insistí, Hale no quiso subir en el último avión. La última vez que vi a Hale, estaba mirando un mapa que le dio Cartwright. Más tarde supe que era un mapa de los conductos de energía. Los conductos van por la superficie poco tramo, y luego se adentran en los túneles de las quimeras. Entrar en esos túneles es un completo suicidio. Pero creo que eso es lo que hizo Hale. Bajo tierra, ¿no? Túneles quimera, Bracknell, Inglaterra, 13 de julio de 1951. ¿Qué decir, no? Que da poco de juego, con mucho seis niveles. Así a vista mía, como mucho seis niveles. Vamos adelante. Adelante. ¡Uep! Ahí. Bueno. Primero vamos a ver los controles. Bien, ya lo sabemos. Y vamos a matar estos de una manera. ¿Por qué quería explotar eso? Porque sí. Molaba, ¿no? Me molaba explotarlo. Vale. Pas, pas, pas. Y nos los cargamos y tal, ¿no? Últimamente... Desde que ahora subo un vídeo diario... ¡Epa! Vamos, las revoluciones han caído un picado por vídeo. Pero bueno, da igual, ¿no? La cosa es que... Estoy muy contento subiendo un vídeo diario y tal. De momento. Ya sabéis, ya me conocéis, ¿no? Siempre que he subido un... Bueno, siempre que he subido con horarios. Es la vez que subo... Siempre que sigo subiendo con horarios, dejo una temporada de YouTube, ¿no? Pero... Pero siempre que subo vídeos... Así... Porque me sale a mí y tengo ganas. Pues, ala. Pues me va mejor. Que es lo que estoy haciendo ahora. Vamos a poner la Rossmoor. Esta parte no me acuerdo mucho del juego. Sinceramente. ¡Veca, tío! Mire, ya parezco el Richard. Ahí, me con el megatío, joder. Yo a la edad, cuando era pequeño, lo decía mucho. Luego ya no, eh. Pero... Cuando era pequeño, sí que lo decía mucho. Aunque... Aunque lo había dejado de decir hace muchísimos años, ¿no? Ahora... No sé de qué... Se me pegó... Pero no porque lo dijese a Richard, sino por... Por otras... Personas. Con el megatío, megatío. Pero, bah. Y se te pega, ¿no? La forma de hablar así. Así es que... Así me da. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mi shit! Espera, espera. ¡Shit! ¡Wachafuestra! ¡Trekristu! Dios, eso parecía más... Servio o algo por el estilo que... Que inglés. ¡No estoy hecho para aprender inglés! ¡No estoy hecho para aprender inglés! Bueno, que por aquí hay unas escaleras. Cabrón. Espera, ¿cómo era cuerpo a cuerpo? Ahí. Quería gastar cuerpo a cuerpo, ¿no? Vale, es por aquí. Sí. Es por aquí. ¡Hostia! Estos... Te vienen aquí a... Entrompel aquí. No sé. ¿Qué esperan de mí? ¿Qué esperan de mí, señores? Pues no sabemos lo que esperan, ¿no? Parece que quieren destruirme. Y... Me destruirán. Mira, toma. Estos saben que... Este va a ser escopeta. Le metemos escopeta ahí, dijeron, ¿no? Así fue... Cómo surgió... Esa munición ahí. Tienen munición de humanos. Es algo bastante... Ilógico. Una munición humana con las armas que tienen ellos, ¿no? Que tienen ahí... Unas armacas... De la hostia, ¿no? Originales. ¡Hostia! Casi me da, ¿eh? Casi me pilla. Tu puta madre. Pero que eres un puto cabarde de mierda. Eso es lo que es. ¿Eh? Un puto cabarde de mierda. Fallaso. Cirujano. Anda, esto es esperpéntico. Espera, que estos me dan y estos... Sí, que odio los perforadores. Esto es lo que más odio es porque... ¡Aj! Te obligas a tener que ir a atacar por cojones. Y quedarte quieto no es una opción. Quedarte quieto no es una opción. Te obligan a salir de cualquier cobertura, ¿no? Esto existe en la vida real en la guerra y ya... Lo desvirtúan, ¿eh? Desvirtúan todo, ¿eh? Están OP. ¡Hostia! No sé lo que fue eso, pero... Me lo imaginaba. A ver, venid un poco más junticos, ¿eh? Pa' puta mierda. He gastado escopeta pa' matar a estos, en serio. Bueno. No pasa nada. Seguimos... Avanzando, ¿no? Pa' delante como las de Alicante. Como si bien se dice, ¿no? Y si no, pa' el caso patatas, ¿no? A ver. He dejado muchos tanques de Bacta detrás. Soy consciente de ello. Pero... No creo que sea de gran dificultad el nivel, ¿no? Al menos eso creo. Porque vamos. A ver, estoy rascando, ¿no? No se puede rascar uno. No se puede rascar uno. Pues sí, pues sí. Sí se puede, ¿no? Vamos. Mira a estos. A estos los haces así. Paz. Y mira, ¿veis? Paz, paz, paz. Reventadura. Venga, hala. Pim, pam, pum, pam, pum. Bueno, ahí estaban hablando el ejército, ¿no? Yo no me paro. Yo sigo, yo sigo, yo sigo. Ah, hostia. Este sitio lo recuerdo un poco. Esto estuvo... Sí, sí, sí. Estamos cerca del final. Pero... Quedan quedar seis niveles, ¿eh? No tres. No, vale. Me estoy equivocando. Perdón por el fail, ¿no? Por... Es que estoy confundo. Fase, esta fase del ser, no la conozco tanto. No sé por qué. Sí. Sí lo conozco. Vale. Oleadas creo que venían aquí de tocahuevos. No tengo ningún arma así. Sí, venían como una especie de ascensor. Venían aquí a tocar los cojones, ¿no? Adiestro y siniestro. Así que habrá que darles pa'l pelo. Vamos, porque me dé tiempo a curar, más o menos. Vamos, sí. Este sitio estaba chungul. Este sitio... Bah, es que este sitio recuerdo... Sí, sí, sí. Pasé la máxima dificultad. Me cago en todo. Me cago. Hostia. No podía cubrirme bien en ningún sitio. Fue brutal, ¿no? Fue brutalísimo. ¡Durísimo! ¡Esto es durísimo! Perdón. Es que me dan ataques de... Estos son odiosos. Estos los odio. Básicamente. ¿Por qué? Porque es que los son jodés. Somos cabrones de la hostia. Ahí, pum, de una hostia. Paz. Así, hay que tratarles así. Con mucha falta de respeto a estos... A estas quimeras, ¿no? Que tampoco a mí me trataron con respeto, ¿eh? Que se pueden investigar ahí con humanos. Y no es así. No es así. Y igual que... Mucha gente se queja cuando se experimentan con humanos. Porque cuando se experimentan con animales, no, ¿no? También son seres vivos, oye. Va a ver. Vamos. Oye, tío. Si me ha salido ahí, bueno, ven ahí y parece ahí, bueno. Eso. Bueno, pues las quimeras nosotros somos animales. Ellos superiores, ¿no? Entonces, es normal que investiguen, ¿no? No hay que... No hay que... ¡Ojo! Para ellos, somos meros animales. A la igual, bueno, somos animales realmente, pero... Vamos, ya me entendéis. Ah, hostia. Estos... Los odio. Estos giran y son más... Son más chungos que los otros, creo. Sí, estos... Porque también son más rápidos y me has tocado cojones, ¿no? Y porque está disparando doble, no lo entiendo. Vale. Avancemos. Tri, 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 tri... Pa, 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 pa. Por aquí abajo. A ver. Es que se ven... Ahí estamos. Ahí estamos. Mira, este túnel... ¿Cómo caben los túneles, eh? Mira. Oh, mierda. Shit. Vamos a hacer una cosa, eh. Cadencia pura. Vamos. Esto es cadencia de fuego, ¿visteis? Pero además son tonterías. Dios. Epa, como escala, eh, el personaje... Bueno, escala, entre comillas. Esto, eso sí, se ve un poco costoso subirlo, pero bueno. Se puede, ¿no? Ahí vamos a seguir. Tic, tic, tac, tic, tic, tac, tic, tic, tac. Y... ¡Durísimo! Ah, sí, sí, pues sí. Quedan que dar. Pues pueden que queden solo tres niveles, eh. Ahora que lo pienso. Si estoy aquí. No lo sé exactamente. Es que no me acuerdo. ¿Cuánto puede quedar? Que están de esos que escalan tocando huevos. Este sitio sí que va un poco dificilillo. Por lo que me acuerdo, eh. Y andan por aquí. Mira, ¿veis? Estos son muy difíciles de dar y muy tocados con pelotas, eh. Hay gente que es tonta. ¿Visteis? Y hay tontos y tontos todos los días, básicamente. Hala, ya está. Bueno, me han quitado un poco ahí de energía. Pero no es plan de volver atrás a por alguna, ¿no? Se sigue hacia adelante, Ibrío. ¡Ibrío! Y si no, que les den pomada, ¿no? Es así la cosa, que les den pomada. Y destrucción a tope a ellos. Joder, esto parece que es inescalable, ¿no? Y lo es. No, yo podría escalar todavía esto, pero... Sí, yo creo que sí. Personaje no, porque es tonto. Es un militar. No puedes saltar ahí. Tócate los huevos. Hacerlo hasta yo. Pero bueno, los juegos muchos de este limitan. Y otras veces te extra... Es todo lo contrario, ¿no? Aunque bueno, en algunos aspectos también esto te extra limita. No, no te extra limita. Quiero decir que... Es una de esas palabras que me acabo de inventar. Podemos decir que... Bueno. Que recibir 40.000 balas y no morir tampoco es normal, ¿no? Por lo cual, por lo tanto... No hay que quejarse de nada. Y creo que... Ah, sí, hombre. Sí, ya sé lo que había que hacer. Saltar a esto. Paz. Recuerdo lo... Hostia, esto lo recuerdo. Como mola. He... 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 Apos... He... perdón, es que estoy no estoy en mis cadáveres, ¿no? podemos decirlo así, oh, oh pidad perdón, pedid perdón creo que me van a tocar los huevos demasiado uy, casi me mato, chaval soy así de retra, bueno seguimos avanzando, ¿no? yo digo enemigos, yo creo que me dispararon cuando están por los tubos, pero bueno parece que no lo hacen, ¿no? es así mucho digo es así y tal hola chicos, hola lol, que reventada, chaval pues, mira, mira, paz, paz, paz venga, reventad bueno, estos tienen que poder morir hola, mira, visteis esto de usar el escenario siempre es muy importante en todos los videojuegos, ¿no? a veces hay que ser observador, ¿no? por este tipo de cosas, ¿no? siempre es de gran ayuda aprovechar el entorno para ti mismo, ¿no? hay muchos juegos que lo que ponen un entorno para aprovechar y la gente pasa absolutamente de ello, ¿no? yo mucho, yo, yo, yo soy el yo el primero, ¿eh? antes, mucho más que ahora, ¿no? pero, antes saludaba del entorno, pero ahora ahora no, bueno, ahora intento utilizarlo más a mi favor en este caso un tiroteo mucho más sencillo y rápido, ¿no? a ver, hola, subnormal esto, lanzas una granada que se la merecen, ¿eh? y mira, te lo sé me los he quemado a todos menos al que toca los huevos, ¿no? a ver, ¿dónde estás? no, pues también me lo cargué y pensé que no había bichos de backtay y por eso usé eso, ¿eh? de granadas, ¿cómo estoy? bueno, tengo de todo tengo solo estas dos, güey voy a intentar ahorrar un poco más de granadas no usar tal a la ligera aunque ahí, bueno creo que fue bueno utilizada había muchos enemigos y si no lo que no gasto en granadas lo gasto en munición por lo cual da igual, ¿no? solo fue una pequeña granada la que he gastado, además ¿por aquí dónde se va? esto es un laberíntico esto es laberíntico me equivoqué quería darle una hostia, ¿visteis? creo, no sé si lo era exactamente pero creo que era una un soldado con perforador por lo cual no, no lo era pensé que sí pero eso no para de disparar ah, claro, es que son un poco más que suena mal un poco más negros que el resto oh oh puta creo que dejé detrás unos cuanta una cuanta vida, ¿no? y mirad ahora fue necesaria ¿no? vamos a cogerla vale, solo es un tanque de bacta ¿no? llamémoslo tanque de bacta ya sabéis pero no está muy lejos y bueno no sé yo no me molesta en nada cogerlo no, no va a estar que me maten porque me falta una de vida y al final voy a acabar tardando más que volviendo aquí atrás vamos a cargar no me he dado cuenta menos posición de lo que yo pensaba tengo pero bueno este arma lo bueno que el disparo secundario que apenas lo uso marcas enemigos y tal pero bueno nunca lo suelo usar ¿no? nunca quería darle una hostia pero si me hubiera quitado la vida que acabo de coger pues sería una estupidez así que fui y dije pues nada que le den paz, paz tiro limpio a ver ¿es por aquí? sí, sí señor bueno pues hasta otro vídeo creemos que Hale siguió los túneles de las chimeras varios kilómetros hasta un cruce principal de conductos esto le habría llevado directamente a una torre quimera es probable que se trate de la torre conocida como C3 las torres se llaman de acuerdo a su posición en la red de conductos la C3 está a 20 kilómetros del centro estaría muy bien defendida